El caer, el sueño, la extracción, lo escupo a tiempo a donde estoy Nunca te cuello, sé que estoy, de vuelta, viene de vuelta Solo existen ciudades y sancías, solo existen de los dos lados Solo existen llenos pasos, solo existen ciudades y cantos Solo existen ciudades y bailan los dedos Solo existen ciudades y cantos Solo existen ciudades y cantos Volvete, 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 volvete Y no parezca en un libro, todo está dentro de ti, no parezca en un libro. ¡Gracias! ¡Gracias!